Teresa, tendría que haberte lo dicho hace mucho, pero no encontraba el momento. Me da miedo que te enfadaras conmigo y perder tu amistad, que es lo más maravilloso que me ha pasado nunca. No tengo prensa, no tengo promesa, no dé, no peza, no me meza así. Solo con los frutos, solo siga un brilho, no cola flores en otro jardín. No me escravize, no faça brisa, que el vento viene y te lleva de mí. No conces pasos, no cante gloria, no corte o impulso de nuestra historia. No venda alma, no perca calma, respeite os traumas dessa trajetória. Solo con los frutos, solo siga un brilho, no cola flores en otro jardín. No me escravize, no faça brisa, que el vento viene y te lleva de mí. No me escravize, no me escravize, que el vento viene y te lleva de mí. No me escravize, que el vento viene y te lleva de mí. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Te has enterado de algo? En comisaría no saben nada de ella. Así que seguramente se la han llevado los de la social. Son los que se encargan de los maleantes políticos. Adelaida no es ninguna maleante. No, lo que es es una tonta. Por dejarse engañar por su hermano y dejarse meter estas ideas en la cabeza. Deberíamos ser libres de pensar lo que nos diera la gana. Cuidadito con lo que dices, ¿eh, Teresa? ¿O es que quieres que te lleven los de la social? ¿No sabes que son duros de pelar o qué? No, ¿por qué lo dices? Por nada. Porque no vamos a volver a ver a Adelaida hasta que la suelten, si es que la sueltan. Ay, Dios santo, pobre chica. Tiene lo que se merece por esconder a un disidente. Alfonso, por favor. Es su hermano. Yo haría lo mismo por ti. Es que yo no tengo nada que esconder, Teresa. Bueno, y él tampoco es un criminal. Lo único que pasa es que tiene unas ideas diferentes. Bueno, pues que se meta sus ideas por donde le quepan. ¿Eh? O que apechugue con lo que hace. Que tiene a su pobre hermana vendiendo cupones todos los días mientras él está bajo cuatro paredes, leyendo tranquilamente. ¿Y qué remedio le queda? Muchos cuentos lo que tiene él y los que piensan como él. Alfonso, basta ya. Parece mentira que pienses así después de lo que tuvo que pasar padre. Lo de padre no tiene nada que ver con esto, Teresa. Además, padre está trabajando cada día por tener algo que echarse a la boca. ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú? Sí, buscar trabajo y dejarte tanta historia ya. Llevo muchos días buscando trabajo. Listo. Bueno, yo lo que voy a hacer es llevarle comida a César. Ni se te ocurra, vamos. A ver si ahora vamos a tener otro problema por culpa del menquetrefe este. Necesita ayuda. No puede salir de casa. Bueno, pues le llevo yo algo de comer, ¿estamos? Estamos. Ni se te ocurra acercarte, ¿eh? Muy bien. Está de tranquilo que no iré. Pero tú prométeme que sí que le vas a llevar algo de comer. ¿Alfonso? ¿Alfonso? Que sí. Muy bien. Y ahora vete al mercado, que llegarás tarde. Y yo me voy a arreglar para salir a buscar trabajo. Teresa. Suerte. Vamos, te lo mando, padre. Ya me está usted empezando a... Hola, buenos días. Hola, Teresa. Hola, Teresa. Te salvó la campana, Marcelino. Ya sabes, Teresita, conversaciones. Él es medengón y yo cochonero. Bueno, en fin. Pues nada, te voy preparando el vino para tu padre. No, 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 no. Es que no vengo a por el vino. Ah, pues tú dirás. Bueno, pues... Que... Que vengo a ofrecerme yo. ¿Eh? Quiero decir que vengo a ofrecer mi ayuda. Como sé que Manolita ahora no trabaja aquí y andáis muy liados, pues he pensado que a lo mejor os podría echar una mano. Puedo limpiar, puedo servir mesas, fregar... Sí, sí, ya sé que te voy a apañar. Sí, bueno, no sé diferenciar una palomita de un sol y sombra, pero todo se puede aprender. Claro que sí. Tú lo harías muy bien. El problema, Teresa, es que... Es que nosotros no podemos ofrecerte un sueldo. No, es que un sueldo es mucho pedir. Yo me conformo con menos. ¿Qué es menos? Un plato de comida, no te voy a ofrecer eso, mujer. A ver, Teresa, no podemos ayudarte ahora mismo. Bueno, ya, 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 lo suponía. Pero no pasa nada. Yo lo siento mucho, de verdad. Sí, sí, no te preocupes. Seguro que tarde o temprano saldrá a trabajo, ¿no? Tarde o temprano, seguro. Vamos, yo le voy a preguntar a todos los parroquianos, a ver si se les ocurre algo. Un trabajo. Sí, gracias. Adiós. Hola. ¿Hay alguien? Ahora mismo salgo. ¡Hombre, hola! Muy bien. ¿Te molesto? No, no, que va, que va. Seguro que si no vengo más tarde. Que no, mujer. Si estaba revelando estas fotografías que no me colen ni prisa ni nada. Y Juanito. Pues está dando un paseo con los niños. Que dice él que es lo que más le apetece. Hija, claro, después de salir de la cárcel, pues bueno. Pues sí. Debe de ser horrible estar encerrado. Y además cuando no has hecho nada. Bueno, yo creo que lo mejor es olvidar. Como decía mi madre, no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. ¿No te parece? Pues sí, no lo sé, no sé qué decirte. Yo antes no pensaba en esas cosas. Pero ahora me doy cuenta que hay mucha gente que se juega a la vida para cambiar las cosas y los demás no movemos ni un dedo. Bueno, hay muchas formas de luchar sin necesidad de tener armas. Mujer, que bastante guerra hemos tenido ya, ¿no? Sí. No, yo, la gente de la que te hablo, lucha con sus ideas, no con armas. Ya, pero también se puede luchar con tus ideas sin necesidad de jugarte el pescuezo. Ya. ¿Cómo? Pues con la educación de los niños, por ejemplo. Uno los va educando y... Pues sin rencor y... No sé, hombre, yo creo que no va a ser algo que cambie en una generación. A lo mejor se necesitan dos. Es más lento, pero yo creo que a lo largo es más seguro. Bueno, es lo que creo yo, ¿eh? Que tampoco... Sí, sí, tienes razón. Yo nunca lo había visto así, pero... Bueno, claro, porque tú todavía no tienes hijos ni estás casada, ya verás luego. Anda, que no me quedas lejos. Será porque tú quieres. Que no, que no. Bueno, no, no, no hablemos de eso. Uy, que te has puesto roja, que te has puesto roja. ¿Te has conocido a alguien? No, Sole, no, no. Y que no, que no tengo la cabeza para esas cosas. Ya. ¿Y cuándo vas a tener la cabeza para esas cosas si no la tienes a esta edad? Entonces, doña Ana, esta es la lista que yo he hecho de lo que creo que deberíamos de ir quitando para dejar sitio libre. Porque si no, de verdad, que no sé dónde vamos a colocar todo lo nuevo que ha llegado. Muy bien. El problema es que esto no lo podemos hacer mientras estemos abiertos al público. Ya. Yo he pensado que podría hacer turnos para que se quede gente conmigo a ayudarme, pues, cuando cerremos. Lo que pasa es que nos llevará un par de días. Ya, esa historia me la conozco bien. Bueno, de todas formas, no te comprometas con nadie hasta que no hable con mi padre. Quiero asegurarme de que se pagan todas las horas extras. Bien, bien, muchas gracias. ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí, claro. Disculpame. Ana, cariño, voy a la avenida de José Antonio a ver a un proveedor. Muy bien. ¿Por qué no te vienes conmigo? Porque hay mucho que hacer. Pues parece que está todo bastante tranquilo. Gracias a que tienes unos empleados muy eficientes que se desviven. Por cierto, van a tener que hacer unas horas extras para quitar algunos artículos y ponerlos de la nueva temporada. Se lo digo porque habrá que pagar esas horas extras. Si les pago las horas extras, ¿vendrás conmigo? Ya, no, por el amor de Dios, es una broma. Por supuesto que se les pagarán las horas extras, faltaría más. Fíjese cómo está la camisa, toda rota. A ver, déjeme, señora, si es que... ¿Puedo ayudar en algo? Pues verá, don Ramón, es que esta señora le compró esta camisa a su hijo y... Mire usted. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se ha hecho eso? Pues el chaval, que iba sin chaqueta, sin abrigo y sin nada, se bajó del tranvía en marcha y rodó por el suelo. ¿Y le ha pasado algo al niño? No, al niño no, ¿verdad, señora? Pero la camisa, fíjese usted cómo está. Y claro, lo que quería la señora era ver si nosotros teníamos un paño, una tela parecida para poder arreglarla. Pero ya le he dicho que estas camisas son de importación y que no lo va a encontrar ni aquí ni en ningún otro comercio. Pues en ese caso no va a quedar más remedio que darle una camisa nueva. ¿Cómo? Lo que ha oído. Cámbiale esa camisa para otra nueva. Muy bien, muy bien. Y la próxima vez dígale a su hijo que tenga más cuidado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Acompáñame. A mí ahora lo único que me preocupa es encontrar trabajo. Por eso he venido a verte. Porque me preguntaba si tú tendrías algo para mí. Y yo no entiendo de fotografía, pero... ¿Puedo cortar las fotos como lo estás haciendo tú? Y seguramente lo harías muy bien. Lo que pasa es que, claro, el estudio no da para un sueldo más. ¿Y si te cuido a los niños? Pues es que no te iba a llegar ni para desayunar. Pues los cuido a una señora que cobra a la pobre mujer una miseria. Es que... No, pero a ti esto... Es que el otro día me... Un compañero mío de la redacción me dijo que hay un periodista que está buscando a una chica, pero para limpiarle la casa. Yo creo que a ti eso no te interesa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo a estas alturas no le hago asco a nada. Y además, si es un compañero tuyo, será de fiar. Bueno, es de otra publicación, ya te digo, pero... No sé, parece que está muy bien colocado. ¿Te doy la dirección? Sí. A ver, sí. Editorial, editorial. Ay, hija, ay, hija, que no encontrarás. Muchas gracias, Sole. Nada, voy a llamarlo para avisar de que vas a ir. A ver si está en casa. Cinco... Cuatro... Madre, ¿qué le parece mejor, el vestido o la falda con la blusa? El vestido es el mejor que tienes. Ya, entonces iré demasiado arreglada, ¿no? Que no, hija. Nunca se va demasiado arreglada cuando se quiere causar buena impresión. ¿Sí? El vestido es muy formal. Y la falda está un poco desgastada. Bueno, pues entonces el vestido. Pero, ¿me puede coser un poco el bajo? Pues claro que sí, hija. Gracias. Pero tranquilízate, que no está bien que se te vea tan nerviosa. Madre, es que no, no, no puedo remediarlo. Tengo que conseguir ese trabajo. ¿Y si... ¿Y si el señor me dice que tengo que comenzar hoy? ¿Cómo lo hago? Porque no voy a saber por dónde empezar. Pero, hija, como si tuviera misterio para ti la limpieza de una casa. No, pero yo nunca he llevado una casa sola. Y además que hace mucho tiempo que no le ayudo con las tareas. Bueno, pero eso nunca se olvida. Además, si te sale mal, pues no pasa nada. No, madre, no. Tengo que conseguir ese trabajo. Que ya sé lo mal que lo estamos pasando desde que no traigo dinero a casa. Hija, tú no te preocupes por eso. Pues claro que me preocupo, madre. Lo que no entiendo es cómo se las apaña para que no falte de nada en la mesa. Pues nada. Porque no se habrá endeudado, ¿verdad? Que no, hija. Que voy tirando de unos ahorrillos. Ya. Pero mucho no puede haber guardado. Tanto como gastamos. Mira, hija. Yo sé administrarme muy bien. Venga, ve a arreglarte que te voy a terminar esto. Gracias, madre. Es usted una santa. Y ya verá como hoy voy a tener suerte. Pues claro que sí, hija. Ay, ojalá. Ojalá. Hija, ¿cómo ha ido? No muy bien, pero ahora no tengo ganas de hablar. Vaya. Ya habían cogido a otra, ¿no? Anda, ven, siéntate aquí. Venga. Quítate la regla. No, 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 madre, deje. ¿Qué ha pasado, Teresa? ¿Qué ha pasado? Ha sido horrible, madre. ¿Te han atacado en la calle? No, 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 no. Ha sido el... El hombre, el... ¿El periodista? Sí. Estaba yendo todo muy bien. Me estaba enseñando la casa, pero ¿cuánto? Hija, dime ahora mismo qué te ha hecho ese desgraciado. No, no, madre, no me ha hecho nada, no me ha hecho nada. Pero me ha dicho que si quería trabajar, tenía que dejarme hacerla. Ay, Dios mío. Ven. Pero, madre, es que no lo entiendo, madre. No puedo entender cómo los hombres... Es que... Es que estoy harta, madre. Harta. Tranquila, hija, tranquila. Tranquila. Si se enteran, padre y Alfonso lo matan. Teresa, no se pueden enterar. Pero ese hombre no se puede salir con la suya. Ha intentado, ha intentado abusar de mí. Es que iba directa a la policía, pero es que no tengo fuerza porque... Teresa, no le puedes decir ni una palabra a la policía. Es tu palabra contra la suya y tú siempre tendrás la de perder. Hija. Venga, quítate el vestido que te lo voy a arreglar antes de que llegue tu padre. No, no, no lo quiero, madre, no lo quiero. Lléveselo a la parroquia, tírelo, haga lo que quiera porque yo este vestido no me lo pongo ni rápido. Hola. Hola, Sole, ¿pasa? Gracias. Teresa está en su cuarto, pero no creo que esté de humor. Ha tenido un altercado con... con ese periodista. Ya, ya lo sé, por eso venía para que me contara ella lo que ha pasado porque no me creo nada de lo que me ha dicho él. Será sinvergüenza a saber lo que te habrá contado ese canalla. Hola. Hola, Teresa. Bueno, nada, venía a que me contaros lo que ha pasado. Pero si quieres lo que hacemos es que quedamos otro día solas y ya está. No, 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 mi madre lo sabe todo. Ah. Bueno, que lo que yo me imagino que habrá pasado es que seguro que fue un malentendido. Que Teresa hizo algo que este hombre interpretó mal y ya está. Lo sabía. Sabía que él iba a contar la historia a su manera. ¿Qué te ha dicho? ¿Que Teresa se le insinuó? No. No, no. No me ha dicho que... que te había pillado robando. ¿Qué? ¿Cómo? Pero... Mira, hija, alguna mentira tenía que inventar. Y te acusa de ladrona. No, yo no he tocado nada de esa casa, nada. Ya, 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 Teresa, si yo te creo. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Porque si no hubiera pasado nada, tú no... Ese hombre intentó abusar de mí, eso es lo que ha pasado. Que cuando terminó de explicarme lo que tenía que hacer y cuánto iba a cobrar, me dijo que si quería ganarme algo más, lo que tenía que hacer era... era... acostarme con él. Madre. Y yo le dije que estaba muy equivocada. Cogí el bolso para irme y luego me empujó, se tiró encima... ¿Qué? Ese cerdo ha querido violarme. Ay, mía, Teresa, hija. Ven aquí, mi amor. Ahora ya sabes la verdad, Sole. Pero es que, cariño, yo no me lo podía imaginar. Si a mí me habían dicho que era un hombre muy respetable, que trabaja en un periódico... Bueno, yo lo que voy a hacer, ahora mismo me voy a ir a hablar con el director de la revista y le voy a contar todo lo que pasa. No, Sole, no. Sí, Carmen, sí, se lo voy a contar. Nadie tiene que enterarse de esto. Porque ese hombre es un señor respetable, como tú has dicho. Pero Teresa es una mujer. Y pobre. Aquí les traigo el permiso de apertura de los nuevos almacenes. Aquí está. Está todo en regla. Ya solo queda el certificado de final de obra y el de seguridad del edificio. Que se cursarán una vez que se haya dado la última mano de pintura. Pues es por eso que podemos esperar sentados. No sabe la cantidad de problemas que estoy teniendo con los contratistas. Hace un mes que tenían que haber acabado esas obras y todavía no sé cuándo acabarán. Pero estoy seguro que lo harán tarde y mal, como pasa siempre en este país. Bueno, no se puede pedir más, ¿no? Con ese presupuesto. ¿Sabes el dineral que llevo gastado en esas obras? Sí, he repasado las facturas una a una. Si por mi hija fuera, todos los obreros de ese país nadarían en la abundancia. Pero una cosa es ser justos y otra muy diferente a hacer el idiota. ¿Por qué no le regalas un abrigo al contratista? Seguro que se pone tan contento que te termina las obras en un día. Voy a llevar esto a Marifé para que lo archive. ¿Es una impresión mía o estás enfadada con tu padre? ¿Qué más da? De todas formas, nunca nada es lo que parece. Sí. Sí, un momento. Es para usted. De su bufete. Gracias. Estaba esperando una llamada muy importante. Dígame. ¿Estás seguro? ¿De qué fecha a qué fecha? Entonces le han asegurado que ninguna mujer embarcó de Alicante a Orán entre esas fechas. No. De acuerdo, está bien, está bien. No hace falta. Gracias. Gracias. ¿Estás bien? Sí, es solo que... Tenía razón. Nada es lo que parece. Por eso tropezamos siempre con la misma piedra. Y las personas en las que más confiamos nos pueden engañar una y otra vez. Tú tampoco puedes dormir. No. Teresa, tengo que decirte algo. Han suelto a Adelaida. ¿Sí? Qué bien. No. Me han molido a palos la espalda. Pero por lo menos está libre y sana y salva, que es lo que importa. Toda la noche dándole vueltas a la vida que lleva César en ese cuarto y ella vendiendo cupones. Encima de los líos que tienen de política. Ya sé que no te gusta que hablemos de estas cosas, pero yo pienso que son muy valientes. Luchando para que la vida sea más justa. Ya, ¿y qué van a hacer así más que buscarse problemas? No pueden llevar una vida normal como todo el mundo y olvidarse de todo esto. ¿No te dan pena? Sí, bueno. Adelaida no. Adelaida... Admiro. Yo... Yo pienso que sientes algo por ella. Pues tú equivocas. Con el mí tipo de chica, él... tiene demasiado coraje para mí. Está bien. Está bien que tenga coraje. Así nadie se aprovechará de ella. Que hay mucho desgraciado suelto por ahí. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú qué piensas de César? Que es una buena persona. Además, se habla en Dengue, ¿no? Por lo contrario que ella. No. Yo no pienso que sea Blandengue. Ni cobarde. Lleva más de diez años encerrado. Y está en plenas facultades. Otro se habría vuelto loco. Y además, sabe muchas cosas. Como yo, ¿no? Saben mucho los dos. Tú y yo, sin embargo, no sabemos nada. Pero bueno, al final no les vale de nada porque... Tanto ellos como nosotros tenemos que pelear para conseguir algo de comida. Sí. A unos... nos falta preparación para encontrar trabajo y a otros les sobran las ideas para que les dejen trabajar. Menuda mierda. Pero lo que está claro es que no se espera un futuro muy negro. No. Buenos días, Manolita. Buenos días, doña Ana. ¿Cómo va todo? Bien. A estas horas tranquilos porque es todavía muy temprano. Bueno. Esta mañana he visto a tu hija. Leonor se llama, ¿no? ¿La mayor? Sí. Estaba muy guapa. Iba con su abuelo. Ah, pues la llevaría al colegio porque... Bueno, desde que mi suegra murió es el que se encarga de llevarla al colegio. A ella y a sus hermanas. Vamos. La ellos se encarga de llevarlas al colegio, de darles de comer, de cenar. Está todo el día pendiente de ellas. Claro. ¿Y las niñas estarán encantadas de que su abuelo esté pendiente todo el día de ellas? Pues la verdad que no sé quién está más encantado. Si el abuelo por tenerlas a ellas o ellas por tener al abuelo todo el día con ellas. No sé. Bueno, sobre todo además desde que Pelayo se quedó solo, Leonor le hace muchísima compañía. Se pasan el día hablando de sus cosas, discutiendo. Debe ser gracioso verles. Sí. A veces hablan de cosas muy serias. Porque Leonor ahí donde la ves es muy espabilada. Bueno, se la ve muy despierta. Sí. Yo no he visto niña tan lista en la vida. Vamos, ella y sus hermanas. Mis tres hijas la verdad es que son muy espabiladas. Cada una a su manera. Anda, que tendrá que decir usted que menuda pesada yo aquí hablando. ¿Cómo voy a hablar yo de mis hijas si son mías? No, pero sí me encantan los niños. Me gusta mucho irte a hablar de tus hijas. Ay, doña Ana, los hijos son lo mejor del mundo. Son la alegría de la vida, es lo que le da sentido a todo. Uno, hasta que no tiene hijos, no sabe muy bien qué está haciendo en este mundo. Pero una vez que los tienes, te das cuenta de que todo lo que has hecho hasta ese momento ha sido para ellos. Cuando nace tu primer hijo y le miras así la carita, te das cuenta de que todo lo que hagas a partir de ese momento va a ser para él. Y es que además lo haces feliz y contento. Ay, ¿qué haría yo sin mis niñas? Bueno, supongo que eso solo pasa con los hijos de verdad, ¿no? ¿Cómo con los hijos de verdad? Quiero decir que ese sentimiento se tiene hacia los hijos propios. Con un niño adoptado no sería lo mismo. Uy, que no. ¿Por qué dice eso? No sé, son cosas que pienso. Pues permítame, doña Ana, con todo el respeto, pero está usted muy equivocada. Mira, conozco yo casos de gente que está criando hijos que no son suyos y los quiere como si fueran sangre de su sangre. A veces incluso más. Mire, yo misma sin ir más lejos. Estoy últimamente haciendo unas investigaciones con Héctor, el detective, para ver si encuentra a una niña, a la hija de una prima mía. Una niña que tuvo mi prima antes de morir. Y le aseguro que voy a remover Roma con Santiago hasta que tenga a esa niña conmigo y la pueda criar con mis hijas. ¿Y si eso sucediese, las criarías igual que a tus hijas? Uy, pues te es bendito. Pues claro que sí, igual, lo mismo. Bueno, pero no es igual. Por mucho que la quieras, no la has llevado en las entrañas nueve meses, como en las otras. Ay, doña Ana, las entrañas es para traerlas al mundo, pero los hijos son mucho más. No les quieres solo porque sean sangre de tu sangre. Les quieres porque son pequeñitos, son delicados, porque te necesitan, porque les enseñas a vivir. Y ellos, ellos también te enseñan a ti muchas cosas. Los hijos lo son todo. Traerlas al mundo es solo el principio. Doña Ana, hay un señor que pregunta por usted. ¿Dónde está? En la puerta del ascensor. Disculpa, Manolita. Sí. Inmaculada, ya que estás. ¿Qué haces aquí? Tranquila, he tenido cuidado. ¿Quieres que te vea mi padre? No me va a ver, sé lo que hago. Vas a estropearlo todo. Vamos. Déjame trabajar, por favor. ¿O es que no quieres que consiga la información que necesitas? Si he venido es porque tengo que decirte algo. ¿Por qué lo paras? Ahora podemos hablar tranquilos. Es importante que vea a tu madre. No es mi madre. Bueno, a Marta. Tengo que hablar con ella solas. ¿Cómo puedo conseguirlo? Pues no sé. No sé, la verdad. Cuando sale a la calle, a algún sitio irá. En algún sitio podremos encontrarnos para hablar o algo. No, desde que se tomaron las pastillas no ha vuelto a salir de casa. Y si alguna vez ha pensado en salir, es acompañada por Encarno. Muy bien. Pues la veré en tu casa. ¿Cómo podemos hacer? Eso es imposible. Jamás dejarían que estuvieras con ella solas. De alguna manera tiene que haber. Pensemos. Necesito esa información, Ana. Ella puede tener las claves de tu origen. Ya. Bueno, déjame ver a ver qué puedo hacer. Déjalo en mis manos. ¿Pasarte esta tarde a última hora por casa? Intentaré hacer lo que pueda. Intenta conseguirlo. Es importante. Sí, sí. Él también vendrá. Por cierto, aprovecharemos para decirle que si quiere que respetemos los precios, él tiene que respetar también los suyos. Claro, ya sabes cómo es. Piensa que los demás no podemos hacer nada, pero él tiene permiso para todo. Ah, ellos también vendrán. Va a ser una reunión muy interesante. Sí, sí. Quedaremos después para comentarlas, ¿eh? Como siempre. Está bien. Hasta luego, Julián. Adiós. Perdón, era Julián Azcárraga. Ya sabes cómo le gusta hablar. Sí, es muy simpático. ¿De qué reunión hablabas con él? Vamos a tener una reunión con algunos empresarios esta tarde. Hemos quedado en los salones del Palace. Vendrán de Barcelona, Valencia, Bilbao y algunos de Inglaterra y Francia. Una reunión importante. Una gran ocasión para intercambiar puntos de vista. Bueno, y crear alianzas. Asociarse es la clave para ser más fuertes. Es increíble la facilidad que tienes para moverte en estas situaciones. Desde que soy niña te recuerdo siempre yendo a esas reuniones y cenas. Y volviendo siempre con un acuerdo nuevo o algún buen negocio. Forma parte del oficio. Sí, pero no todos lo hacen tan bien como tú. Es cosa de familia, hija. Se lleva en la sangre. Así que no tienes de qué preocuparte. Tú también lo harás muy bien. Eres una ribas. Claro. Pero, bueno, siempre viene bien tener un maestro como tú. Me gusta verte así. No sabes lo importante que es para mí verte contenta y feliz. Gracias, papá. Últimamente estoy bastante más tranquila. Ya te dije que pasé una época un poco difícil, pero... Pero bueno, eso ya pasó. Yo también quiero pedirte disculpas. Debí ser más amable y comprensivo contigo. Bueno, no te lo puse fácil. Te dije cosas muy duras, de las que ahora me arrepiento. Pero mi obligación era... Darme cuenta de que estabas pasando un mal momento y apoyarte. Para eso soy tu padre. Pero no volverá a pasar, ¿verdad, hija? No, claro que no. A partir de ahora me esforzaré en ser la hija que siempre has querido que sea. No lo dudo. Oye, papá, ¿y pasarás por casa después de la reunión? No, lo siento. He quedado con Julián para cenar y hablar sobre la reunión. Así que no vendrás a cenar. No, y lo lamento, pero llegará bastante tarde. Bueno, no importa. Con tal de que mañana en el desayuno me cuentes qué tal ha ido. Por supuesto, hija. Hola, abuela. Hola, cielo. Mamá. Hola, cariño. ¿Qué vas a hacer ahora, abuela? ¿Tienes algún plan? Pues no, no tenía nada pensado. Es más, quería quedarme aquí en casa acompañando a tu madre. ¿Por qué no me acompañas a la modista? Tengo que cargar unos vestidos y me gustaría que me ayudaras a escoger las telas. De acuerdo, si quieres. A mí me parece muy buena idea. ¿Os acompaño? Así salgo un poco de esta casa que ya se me cae encima. No creo que debas acompañarnos, mamá. Pero si yo ya me encuentro muy bien. Sí, pero no lo suficiente. Aún estás recuperándote y una salida como esta, pues podría fatigarte y ser contraproducente. ¿Tú crees? Claro. Si ya sabes que la visita a la modista es una pesadez. Seguramente haya otras clientas delante nuestro y nos toque esperar mucho rato. Mira, haremos una cosa. Cuando estén los vestidos me acompañas a probármelos. Seguro que sabrás aconsejarme. Y bueno, seguro que para esas fechas estás mucho más recuperada. ¿Qué te parece? Venga, abuela. Termina de arreglarte y vámonos. Eso nos va a hacer tarde. Vamos. Pues nada, que lo paséis muy bien. ¿Dionisio? ¿Señora? Sí, preguntan por Encarna que vuelvan mañana, que llegará tarde. Sí, señora. Señora, tiene una visita. Dice que es Héctor Perea y que quiere hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, sí. Dígale que pase. Buenas tardes, doña Marta. Buenas tardes. Me ha dicho Dionisio que quería hablar conmigo. Sí. Bueno, venía a ver a su hija, pero ya que no está, he pensado que sería una buena ocasión para charlar con usted. Está bien. Si quiere charlar, charlemos. No me importa. Me ayudará a pasar la tarde. ¿Quiere tomar algo? Sí, gracias. Whisky, coñac... Cualquier cosa servida. A mí también me da igual una cosa que otra. Disculpe mi exceso de confianza, pero así hablaremos más tranquilos. Lo que tengo que decirle es importante. Ah. Bueno. ¿Y qué es eso tan importante? No sé si usted sabrá de mis pretensiones hacia su hija. Ah. Pues no. No tenía ni idea, pero bueno, yo en esta casa tampoco... Bueno, y tampoco sé si usted sabrá que no es el único pretendiente que tiene mi hija, desde luego. Sí. Ya sé que tiene una vida social muy animada. Y ese es el problema. Verá, yo soy una persona humilde y su familia y yo tenemos muy poco que ver. Bueno, salta a la vista. Pero no por ello quiero menos a su hija. Me gustaría poder conocerla mejor. Tener la oportunidad de verla más a menudo. Pero ustedes se oponen y eso dificulta mucho las cosas. No sé por qué se sorprende. ¿Esperaba otra cosa? Del padre de Ana, no. De hecho, incluso se tomó la molestia de venir a mi despacho para comprarme y alejarme de ella. ¿Hizo eso? Sí. Pero amor. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Se quedó con el dinero y ha vuelto porque ha cambiado de idea? No, señora. Ya le dije a su marido que mis sentimientos por su hija no se podían comprar. Ah. Sin embargo, de quien espero un poco más de comprensión es... ¿Usted? ¿De mí? Sí. Usted es de origen humilde como yo. Y estoy seguro de que sabe perfectamente cómo me siento ahora. Lo lejana que veo a su hija. Y las ganas y la necesidad que tengo de tenerla cerca. De tener la oportunidad al menos de... que me conozca mejor. verá, no quiero sentirme como si fuera un apestado. Lo único que pido es ser tratado con un poco de respeto. Y ese sentimiento es algo que compartimos los humildes frente a los poderosos. ¿Me equivoco? Por eso necesito su ayuda. Porque usted puede apoyarme. Si usted está de mi lado creo que las cosas serían mucho más fáciles. Ninguno de esos pretendientes de los que me habla tienen mejores sentimientos hacia ella que los míos. De eso puede estar segura. ¿Y por qué se ha atrevido a venir hasta aquí a hacerme esta proposición? ¿No le parece un poco osado? Sí. Pero mi osadía y mis sentimientos son las únicas armas de las que dispongo. Es usted un chico valiente. Eso sí es verdad. Pero me temo que yo no podría ayudarle aunque quisiera porque últimamente mi hija y yo estamos un poquito distanciadas. Ella ya no me pide consejo ni busca mi compañía como antes. Sí, pero esas son etapas por las que pasan todas las relaciones. Estoy seguro de que todo volverá a ser como antes. Ojalá tenga usted razón porque yo cada día la veo más y más lejos, ¿sabe? No puede alejarse indefinidamente. Es usted su madre y tarde o temprano sentirá la llamada de la sangre y esa es una voz que no puede silenciarse. La llamada de la sangre tiene gracia. Estoy convencido de ello. El lazo que une a los padres con sus hijos es indestructible. es carne de su carne. Los lazos que nos unen a Ana y a mí son mucho más complicados que todo eso. que me gustaba y me gustaba más la azul. Ay, pero Ana, por Dios, si al final te has comprado el verde. Ya, pero es que de ese modelo me gustaban todos. Bueno, ya estáis aquí. Sí, veo que os ha cundido mucho. Sí, y eso que nos hemos dejado cosas, pero si no nos retirábamos que nos iba a retirar la palabra iba a ser Ramón. Pues yo, aunque me haya tenido que quedar aquí, al final también he tenido una tarde de lo más interesante. Desde luego algo te he tenido que pasar para que no te lances corriendo a ver los modelitos que hemos traído. ¿Te encuentras bien? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos eso tan interesante que te ha pasado, toma, cariño. Pues ya veo en qué se te ha ido la tarde, Marta. Pues tienes razón. En realidad solo he estado oyendo la radio y leyendo tus revistas y algo más, claro. Pero bueno, no te culpo si no tienes otra cosa que hacer. ¿Qué te parece si guardamos las cosas? Sí, venga, vamos a guardarlas y así luego seguimos charlando. ¿Si nos disculpas, Marta? Por favor. Mira qué blusa, mamá. ¿Qué pasa? Hija, que llevo intentando hablar contigo desde que llegaste y no te enteras. ha estado aquí. ¿Quién? ¿Ese chico? Héctor. Ha venido a verte a ti, claro, pero como no estabas, pues ha estado charlando conmigo un montón de rato. ¿Y de qué? Pues hija, ¿de qué va a ser? Y quiero que sepas que me ha parecido un chico muy amable y muy correcto. Y yo creo que tiene las mejores intenciones, tesoro. Para mí que te quiere de verdad. Pero hija, ¿te has quedado en babia de algo? Es que no te interesa nada de lo que te digo. Es que no sé qué decir. Claro, cariño, porque estás muy nerviosa y yo también. Pero ten muy claro que he decidido que os voy a ayudar en lo que haga falta. Porque una cosa es que tú y yo últimamente hayamos estado un poco distanciadas y otra que yo no sepa ver cuando me necesitas de verdad. Gracias. Siento si he estado un poco distanciada. Supongo que ha sido por tantas cosas que al final lo he terminado pagando contigo. Ya da igual, cariño. Agua pasada no mueve molino. Ahora lo que importa es que ese chico te quiere. Y que tenemos que hacer lo que haga falta para que lo vuestro vaya adelante. ¿De verdad te dijo que me quería? Sí, sí, hija. Y se le notaba, ¿eh? No paraba de preguntarme cosas sobre tu vida, tu infancia, todo. ¿Y tú qué le has dicho? Ah, pues no sé. Cosas. ¿Qué cosas? Pues hija, yo qué sé, no me acuerdo. Me preguntaba hasta cómo eras de pequeña y eso yo pues contestaba. Y igual he improvisado un poco porque, bueno, ya sabes que desgraciadamente en esa época de tu vida pues yo estuve un poco distanciada. Pero lo importante es que a él se le notaba ansioso por escuchar y yo le empecé a contar. Espero no haber dicho ninguna inconveniencia. Hija, no he podido decir nada que sea malo, ¿no? No, claro que no. Ramón, tengo noticias. Sí, ¿sabes quién ha estado aquí? Héctor Perea. Sí, claro. ¿Qué te parece? Sí. Abuela, me voy. Hasta luego. Ahora no puedo hacerte. Cariño, ¿dónde vas? Pensé que habíamos quedado en dejar de vernos así. No seas tonto. Lo que no quiero es que te vean campando por los pasillos, conmigo. Menos mi padre que todavía está en su despacho. Vaya, ¿y yo que me había hecho ilusiones otra vez? Deja de decir bobadas y cuéntame qué te ha dicho. Mi madre, Marta, estaba como loca por contarme que habías estado en casa. Sí, la verdad es que la buena señora sabe cómo darle a la sin hueso. Bueno, tú tampoco te puedes quejar. Estás hecho todo un actor, de los pies a la cabeza. No te entiendo. ¿Actor por qué? Hombre, por lo que me ha dicho, te la has metido en el bolsillo contándole lo mucho que me querías. Sí, ¿y? ¿Qué tiene de actuación eso? ¿Me irás a decir que de repente te has enamorado de mí locamente? No, Ana. Una cosa es que no estemos enamorados el uno del otro y otra bien distinta es que no te quiera y no quiera lo mejor para ti. Por eso mismo te ayudo. Gracias. No hay por qué darlas. Ya te he dicho que lo hago porque quiero. Sí, sí, lo sé. Perdona, pero puedes ir directamente a lo que te dijo. Sí, claro. Llegué a tu casa. El mayordomo me hizo pasar y enseguida me puse a hablar con tu madre. Bueno, con Marta. La estrategia era muy sencilla. Acercarla a mi causa. Hacerla ver mi origen humilde para que se solidarizase conmigo y me defendiera frente al resto de los Rivas. Bueno, hasta eso es lo que ella me contó. ¿Pero no te dijo nada más? ¿Algo más concreto? Concreto no, más bien ambiguo. Aunque pareció confirmar el informe del ginecólogo. ¿Qué te dijo? Sus palabras fueron... Yo le dije que la voz de la sangre es una voz que no puede silenciarse y ella me dijo, literal, la voz de la sangre tiene gracia. Los lazos que nos unen a Ana y a mí son mucho más complicados que todo eso. ¿Qué te parece? Me parece que mi familia ya no existe. Nada. Te lo juro, Ramón. Hola. Hola, cielo. Hola, hija. ¿Qué tal ha ido el día? Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, bien. ¿Tu reunión? Larga y aburrida, pero todo un éxito. Me alegro. ¿Y qué hacéis aquí todos juntos? ¿Hay algún tema en debate? Es uno muy importante. Estábamos pensando que pedí a la cocinera para que hiciera de cena. Vaya, todo un consejo de familia. Pues me voy a quitar el abrigo y os acompaño. Perfecto. ¡Qué alegría verte! Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bueno, pues no muy bien, la verdad. ¿Para qué engañarte? Sigo sin encontrar trabajo. Y en casa no nos podemos apretar más el cinturón, pero bueno. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo andáis? Igual. No sé qué voy a hacer si no puedo vender cupones. No hay muchos trabajos para ciegos. Pues sí, la cosa está complicada. Yo llevo buscando dos semanas y nada. Que no, que no hay manera. Anímate, que tú lo tienes mucho más fácil que yo. Pero es que si ya no sé a qué puerta llamar, si he buscado por todas partes. Oye, ¿qué tal se te da la costura? Bien. Y si me aplico, de maravilla. ¿Por qué? Pues porque yo ya sé a qué puerta tienes que llamar. Hay una vecina mía que está buscando una costurera. ¿Sí? Sí. ¿Me acompañas y la vamos a ver? Sí, sí, sí. Por favor, por favor. Hola. Hola. Ya está. Ya he hablado con vuestra vecina. Y por la voz que traes, ¿ha ido bien, no? Sí, creo que sí. Cuéntanos, ¿qué te ha dicho? Pues que cuenta conmigo. No ganaré mucho, pero me hará el apaño hasta que encuentre algo mejor. Y así podría ayudar un poco más en casa. Me alegro mucho, Teresa, de verdad. Y yo también. Muchísimas gracias. No sabes cuánto te lo agradezco. Bueno, para eso estamos los amigos, para echarnos una mano. Pero es injusto porque a mí también me gustaría mucho ayudaros. Bueno, no pasa nada. Solo saber que te preocupas por nosotros ya es suficiente. Ya, pero me siento fatal porque me gustaría poder hacer algo. Bueno, pues... ¿Quieres ayudarme? Sí. Pues siéntate y dale conversación a mi hermano mientras yo acabo de trastear en la cocina. Bueno, ya la has oído. Ahora me tendrás que dar conversación. Será un placer. ¿Y qué? ¿Qué quieres que te cuente? Pues no sé. ¿Me podrías contar cómo va a ser ese nuevo trabajo de costurera? Sobre todo tendré que hacer arreglos. Adaptar ropa de niño que se pasan de unos a otros. Turcir calcetines, entallar camisas. Ese tipo de cosas. ¿Y a ti te gusta coser? Sí, pero me gusta mucho más la confección. ¿Sabes qué? Que nunca imaginé que acabaría cosiendo. Hay que ver, Teresa, ¿eh? Siempre acabamos haciendo cosas que nunca pensamos que haríamos. ¿Faltan muchos libros? ¿Dónde están? Nos hemos vendido. Desde que Adelaida perdió el trabajo, necesitamos dinero. Pero venderlos eran tus libros. Sí, es verdad. Pero no ha habido más remedio. No tenemos nada más que empeñar. Necesitamos lentejas para comer, como todo el mundo. Has cambiado tus libros por lentejas. Cuánto lo siento. Yo sé lo mucho que los querías. ¿Qué le vamos a hacer? También me gustan las lentejas, ¿eh? Entiendo por qué han tenido que quitarle el trabajo a Adelaida. La detuvieron sin tener nada contra ella. Y como no pudieron encerrarla, la castigaron. Para desquitarse con ella, nada más. Es injusto. Me da tanta rabia. Es que no deberían permitirles hacer eso. ¿Y quién se lo va a impedir? Si tienen la sartan por el mango. Si les bailas al compás que te marquen, todo irá bien. Incluso te premian. Pero si no lo haces, o creen ellos que no lo haces, te golpean para que prendas. Como a las mulas en mi pueblo. Igualito. No tenemos más voz que ellas, ¿eh? De eso puedes estar segura. Bueno, pero tú no te preocupes. Que yo ahora que he conseguido trabajo, ahorraré y también os ayudaré a vosotros. Bueno, tranquila, que ya tienes bastante con lo tuyo. Ya nos sacaremos las castañas nosotros como podamos. Pienso ayudaros. Te pongas como te pongas. Bueno, yo agradezco mucho tu buena intención. Bueno, ¿sabes lo que me gusta de este trabajo? ¿El qué? Que podré estar más cerca de vosotros y podré venir a visitaros más a menudo. Si tú quieres, claro. Claro que sí, por nosotros puedes venir a diario. Estamos encantados. ¿De verdad? Claro que sí. Estamos muy a gusto contigo aquí. Yo también estoy muy a gusto. No sé, aprendo mucho contigo. Me enseñas tantas cosas de los libros y... La verdad es que llevo todo el tiempo encerrado que los libros es el único tema de conversación que tengo. Pero no sabes lo que se agradece tener a alguien que te escuche. Y hablando de libros, te voy a dar uno. Fortunata y Jacinta. ¿De qué trata? Es la historia de dos chicas. Pero no te voy a contar nada. Prefiero que te lo leas tú. ¿Quién te lo ha prestado? Nadie. Ha sido un hombre. No, no es asunto tuyo. Adiós. Ana, ya puedes ir haciendo las maletas. ¿Qué? ¿Pero qué dices, insensato? ¿Vas a echar a la niña de casa solo...? ¡Élame! Dentro de un par de días sales para Inglaterra. Pasas hasta seis meses en Oxford recibiendo un curso intensivo de inglés. ¿Sardo de qué? Nos vendrá bien para nuestros contactos internacionales. Y a ti para dejar de hacer tonterías y entrar en razón. ¿Y no crees que la niña tendría que dar también su opinión? La decisión está tomada y todo arreglado para el viaje y la estancia. ¿Está claro? Quería quedarme embarazada de tu padre. Y tener un hijo mío, de mi sangre, me parecerá una tontilla, pero soñaba con llevar una criatura en mi vientre. ¿No te ibas a quedar embarazada si después de la operación no podías tener hijos? ¿No te ibas a quedar embarazada si después de la operación no podías tener hijos? ¿No te ibas a quedar embarazada si después de la operación no podías tener hijos?